Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cindy Limón. Para las que no me conocen, bienvenidas. Como ya vieron el título, este video va a ser sobre ropa de embarazo, qué es lo que he estado comprando y así. Esta ropa es de Chiín. Para las que no saben, estoy embarazada. Si quieren saber más de todo el proceso, tengo todo el proceso por mi canal de vlogs, Cindy Limón Vlogs. Y por Instagram, Cindy Limón, por si quieren saber más y seguirme en este gran camino a la maternidad. Te invito a que me sigan por allá. Pues por acá les voy a estar enseñando como ropa, outfits, así. Entonces, comenzamos con el primero. Y todos los links se los voy a dejar en la cajita de información. Chiín tiene cosas bien padres de embarazo, que la verdad estoy súper sorprendida. Y les voy a dejar un código de descuento para que aprovechen y aborren. Pues bueno, número uno. Aquí tenemos este vestido que llega debajo de la rodilla y trae este suetercito que le hace, pues, le combina al vestido. El vestido de abajo queda súper apretadito. La pancita se ve súper bonita. Y arriba, pues, ya traes tu saquito. Como les comentaba, me gusta traer como cosas apretadas, como lo que traigo puesto ahorita. Y luego, pues, ponerme algo más aguado arriba con una chamarra, una camiseta. Este lo ordené. ¿En qué talla lo ordené? Déjenles digo rápidamente. Porque me quedó perfecto, perfecto. En M. En talla M. La mayoría de las cosas que ordené son M o large. Pasamos a este otro vestido. Que este es color como beige. Igual, el vestido de abajo queda apretadito. Es de tirantitos. Y viene con este suéter. Suéter. La verdad, estos quedan súper padres. Más que yo estoy en un momento en el que yo no, como cosas así apretadas, como pantalones y así, casi yo no puedo traer más que leggings. Entonces, para eventos o cosas que tengo, no quiero ir en leggings. Entonces, cositas así te van a hacer verte bonita, más en tendencia. Tenis, botas o tacones, dependiendo de lo cómoda que andes. Igual, si no estás embarazada, también esos vestidos con tacones se ven fabulosos. Vamos a pasar a este vestido suéter, que es de cuello de tortuga. Esta, trae aquí abierto un poquito, el de la parte del lado, que se ve padre. Y queda todo pegadito, como les digo. Este lo ordené, el otro lo ordené en talla M también. Y este, creo que vienen abajo las tallas. Y este en M también. Estos son en M, quedó súper padre, estira súper padre la tela. Este otro vestidito, el color está hermoso. Hermoso, es un verde muy bonito. Este también es en M. Y queda así todo pegadito. Este creo que me queda arriba de la rodilla. Y la tela estira súper padre. Y estira un buen. También, obviamente, ordené como el vestidito, el gris. Lo ordené en verde. A mí este color me súper, súper encanta. Vean. Y trae, aquí trae el vestido con botones, cafecitos en el medio. Y ya el saco arriba. Este también lo ordené en M. Y la verdad que acomoda súper, súper bonito. Yo estoy impresionada con lo padre que acomoda. Este suéter de acá, suéter vestido, que yo le digo, pues, como una licra. Llega hasta casi en los tobillos. Y tiene también una pequeña abertura del lado derecho. Que está, no está tan arriba de la abertura. Está como en la rodilla, más o menos. Este lo ordené en talla M. El color me encanta. Súper estira. Este con una gabardina arriba. Un suéter. Queda súper padre. Y también, también ordené este otro vestido en rosita. Que este queda arriba de la rodilla. Yo este me lo puse con un saco. Y lo pedí, este lo pedí en talla M. Les voy a dejar la foto aquí. Súper cómoda. Toda esta ropa me súper, súper encantó. También este suéter, que traigo suéter vestido. Me encanta porque queda súper bonito en la pancita. Yo quiero estar presumiendo mi pancita. He estado esperando tantos años. Estoy tan contenta. Y me encantan esos looks que son pegaditos. Y que te pones algo súper flojo arriba. Siento que yo me siento súper cómoda con cosas así como, como vestiditos y entalladitos. No sé, siento que, que no quiero, no quiero como ocultar mi pancita. Y me siento súper bien. Me ha encantado esta ropa. Déjenme saber en los comentarios cuál fue tu favorita. Te voy a dejar todos los links en la cajita de información. Y bueno, eso es todo el video. Gracias por tanto amor. Gracias por todos los comentarios. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Gracias.